Pues buenas tardes a todos, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo video informativo de Cruiser Kings 3. En este caso pues me voy a echar un vistazo un poquito a una tabla que ha hecho un usuario de Reddit, que la estáis viendo encima mío, que es un poco la tabla de cómo de integrados están los DLCs que sacaron en Cruiser Kings 2, en Cruiser Kings 3, ¿vale? Si están integrados o no y en qué cantidad, ¿vale? Hay algún pequeño error, pero bueno, no es nada realmente importante. Así que vamos a ir viendo qué tal, ¿vale? En general podéis ver que está bastante, bastante integrado, salvo cosas concretas. Principalmente los dos grandes fallos, las dos grandes cosas que se echan de menos de lo que estáis viendo aquí arriba, son precisamente las repúblicas y los temas de las hordas, ¿vale? El tema de las hordas que ya sabéis que, bueno, pues son jugables, es cierto que son jugables, pero van a estar siempre en este tecnológico tribal, o al menos van a progresar más lentamente. Supongo que algo especial tendrán, pero las hordas no van a tener mecánicas propias, como sí que las tiene en Cruiser Kings 2. Y luego las repúblicas que no son jugables, no se puede acceder a ellas en Cruiser Kings 2, ¿vale? Pero bueno, en general, aparte de que esté más o menos integrado las cosas de Cruiser Kings 2, recordad también que Cruiser Kings 3 introduce muchas mecánicas nuevas. Tenemos las mecánicas de estrés, por ejemplo, tenemos las mecánicas de la tecnología, que la tecnología ha cambiado totalmente respecto a Cruiser Kings 2, y cositas del estilo, ¿vale? O sea, Cruiser Kings 3 tiene unas cosas que no estaban presentes en Cruiser Kings 2, por así decirlo, ¿vale? Vamos a ver Legacy of Rome, que tenía bastante buena puntuación en ratings de Steam, y que está parcialmente integrada en Cruiser Kings 3. ¿Qué tiene de especial Cruiser Kings 3 que tenga Legacy of Rome? Bueno, pues en principio entendemos, esto no está confirmado, pero es probable que haya eventos propios de Bizancio. Bizancio no tiene un sistema de gobierno propio y tal, eso ya lo sabéis. Pero bueno, en principio sabemos que tiene probablemente algunos eventos de Bizancio. Todo el sistema de facciones está integrado, y el tema de los séquitos existe un poco de aquella manera. Realmente es algo distinto a Cruiser Kings 2, porque no hay séquitos per se, pero tenemos todo el tema de los hombres de armas y de reclutar las tropas en un mismo punto. Que eso va a ser un poco raro, si lo pensáis, porque igual tú, por ejemplo, tienes tropas en África, tienes tropas en, yo qué sé, en sitios no muy conectados, y de repente van apareciendo en el condado en el que digas que aparezcan, ¿no? Pero bueno, también van tardando un tiempo y tal, así que su lógica la tienen. Así que bueno, como vemos, Legacy of Rome parcialmente integrado. Sunset Invasion ya vemos que no está integrado, ni estaba ni se le esperaba. Raias of India es el siguiente que nos dice que está, que sí que está integrado, ¿vale? La India está presente en Cruiser Kings 3, y la India pues también tiene sus propias cositas. Tienen tecnologías propias, tienen una religión propia, que ya sabéis que las religiones vienen aparejadas de eventos y cositas jugables a nivel de doctrinas y de virtudes. Así que yo incluso de primeras diría que Raias of India está presente en Cruiser Kings 3 de forma incluso más amplia, más profunda que en Cruiser Kings 2, ¿sabes? Salvo porque en principio no va a haber el sistema de castas, pero el resto está. La jungla existe, eventos y decisiones de la India va a haber, hay cosas de la interfaz propia y tienen elementos bélicos como unidades propias también, ¿no? Así que en principio yo diría que, salvo por probablemente eventos y cositas así, Raias of India está presente de forma incluso más profunda, ¿vale? Vamos con la siguiente, bueno, The Republic, como digo, no son jugables en las repúblicas, es algo que quieren reaccionar en el futuro, dicen que no están muy contentos con cómo era en Cruiser Kings 2, de hecho ya veis que la puntuación que tiene este un 56% no es especialmente alta, ¿vale? Vamos con The Old Gods, The Old Gods, que dice que sí que está integrado, por supuesto, pues ya sabéis que hay una fecha de inicio precisamente relativa a los vikingos, la del 867, ¿vale? Podemos jugar con Paganos desde el principio, está integrado, la fecha, como decimos, 867 está presente, podemos jugar con Zoroastrianos. El tema de los aventureros no han dicho nada, de momento, no sabemos si va a haber, invasiones va a haber, están presentes, como Casus Bell y tal, los rebeldes fueron rehechos en Cruiser Kings 2 con esto, así que en principio pues está presente, el hecho de saquear está presente, religión nórdica está presente, la posibilidad de convertir a los Paganos está presente, y nueva interfaz para esta gente y tal, y nuevos eventos, ¿no? Así que Old Gods, salvo el tema de los aventureros, yo diría que está plenamente integrado en Cruiser Kings 3, ¿vale? Vamos con el siguiente que es Charlie Magne, que dice que no está integrado, esto es una de las otras grandes pérdidas, que la fecha de inicio del 769 no va a estar presente, pero salvo eso Charlie Magne tampoco tenía mucho que aportar al juego, ¿vale? Vamos con Monks and Mystics, no, perdón, con Way of Life, pues Way of Life era un DLC muy baratito, 8 euritos, y que introducía la posibilidad de jugar con distintos caminos vitales, muy clave para el juego, y que esto ha sido expandidísimo en Cruiser Kings 3, así que no tenemos duda de que está plenamente integrado y con muchísima más profundidad que como se hizo en su momento. Monks and Myst, no, perdón, con clave, también está integrado y está expandido en Cruiser Kings 3, introdujo pues mecánicas un poco para capar al jugador, toda la posibilidad de tener un consejo que te va diciendo un poco que les parece bien, que les parece mal, tienes que tenerlo contento, pues está ampliado porque tienen nuevas opciones de trabajo, muchos consejeros, y aparte tenemos todo el tema de la esposa o del consorte, que es un nuevo consejero extra que tenemos, que incluso han dicho que lo van a desarrollar más en el futuro, pero que tiene pues capacidad de representar un poco a tu país, de hacer nuevas acciones, etc. Luego metieron todo el sistema de la educación para los niños, que va a estar presente también en Cruiser Kings 2, y un sistema diplomático para hacer pactos de no agresión, coaliciones y tal, que yo creo que todo eso está presente en las reglas del juego, así que si no lo queremos introducir en nuestras partidas, no lo haremos, ¿vale? Mejorado el combate, el combate es muy distinto en Cruiser Kings 3, así que tampoco lo compararía yo de primeras, ¿vale? El siguiente es Monks and Mystics, de esto no se sabe nada y sinceramente no sé si lo van a introducir. Monks and Mystics es algo que me gustaría muchísimo ver en Cruiser Kings 3, todo el tema de unirte a facciones que se van desarrollando y tal, pero seamos sinceros, no me duele mucho si no está presente de lanzamiento, ¿vale? No me malinterpretéis, por mi parte ojalá esté presente, pero preferiría que estuviera más desarrollado, ¿vale? Que lo que hemos visto en Cruiser Kings 2, es un sistema que está muy guay, está muy chulo, te mete más eventos, es como especializar a tu personaje y tal, pero es algo que hacías en algunas partidas con algunos personajes de forma opcional y quizá dedicarle tiempo de desarrollo a esto ahora mismo, cuando lo que queremos es que puedas jugar en cualquier parte del mundo y tengas muchas cosas que hacer, quizá las órdenes de lanzamiento no sean lo más interesante. Como decimos, esto está sin confirmar, ¿vale? Si está o no, quedan tres meses de desarrollo todavía, es posible que algo haya, ¿vale? Pero en principio no sabemos nada de si va a haber sociedades, si va a haber órdenes monásticas, han dicho que todo el tema de ficticio, todo el tema de adorar al demonio y por ahí está como más reducido en Cruiser Kings 3, al menos del lanzamiento, ¿vale? Reliquias de objetos especiales, no hay, ¿vale? No hay sistema de objetos en Cruiser Kings 3, al menos en el lanzamiento. Nuevas órdenes para los consejeros, pues esos hay más en Cruiser Kings 3 incluso. Y tema de asesinos y herméticos, pues tampoco se sabe nada. O sea, en sociedades no se sabe nada, es posible que las haya, si las hay, pues habrá un vídeo al respecto, obviamente, ¿no? Si lo han anunciado. El siguiente es Jade Dragon. Obviamente Jade Dragon, pues no está introducido, ¿vale? Todos estamos echando de menos ese trozo de mapa en el que está China, en el que está Japón, etcétera, etcétera. Ojalá lo acabe introduciendo, estamos todos de acuerdo con eso, pero Jade Dragon no está presente, ¿vale? Pone que está sin confirmar, no sé si es por alguna característica en concreto, como la de tratar con el emperador chino, eso es posible que lo introduzcan, ¿vale? Pero casos vele hay nuevos, incluso en Cruiser Kings 3, nuevos y asombrosos artefactos chinos, no sé, en principio no hay nada de China, ¿vale? En principio. Veremos, veremos si en el futuro lo hay. El siguiente es Holy Fury, está introducido al 100%, ¿vale? El mejor DLC del Cruiser Kings 2, ya habéis tenido un 94% de rating arriba, es una absoluta locura. Pero bueno, está básicamente todo introducido, salvo quizá lo de la logia de guerreros, porque, pues, es una cosa de las órdenes, ¿no? Quieres que no, es una orden nueva. Todo el tema del mundo destrozado no está introducido, que sepamos. Linajes legendarios sí que están introducidos, Influir en los vecinos está introducido, la santidad está introducida, la coronación está introducida, eventos de cruzadas están también introducidos, nuevas leyes de sucesión, quizá hay menos leyes de sucesión, en Cruiser Kings 3, en principio. Eso habrá que verlo. A nivel cuantitativo hay muchas cosas que hay que ver. A nivel cualitativo, pues, sí que estamos sabiendo bastantes cosas, ¿vale? El siguiente es The Reapers Due, The Reapers Due que sí que dijeron que iba a haber tema, bastante tema de enfermedades y médicos y tal, en Cruiser Kings 3, ¿vale? Pero aún no han revelado nada. Entonces, creo que The Reapers Due sí que va a haber cositas, pero aún no han revelado nada. No han dicho que no vaya a haber nada. Han dicho que va a haber cositas, de tema de enfermedades, de tema médicos y tal, pero aún no han dicho nada, ¿vale? El tema de la prosperidad está introducido en Cruiser Kings 3, hay todo un tema de desarrollo y de avances tecnológicos, etc. O sea que eso al menos lo sabemos, pero todo tema de enfermedades, médicos, etc. Está por ver, está por ver, ¿vale? El siguiente es Horselords, que hemos dicho que no hay nada de Horselords, ¿vale? Que yo sepa. Sonsof Abraham dice que está parcialmente. Supongo que a nivel de religiones presentes, sobre todo, que introdujo bastantes religiones presentes. Controla del Papa, no hay mecánicas de la curia en Cruiser Kings 3 de lanzamiento. Creo que sí que se le puede pedir al Papa cositas, ¿vale? Y te va excomulgando, etc. La posibilidad de los judíos está introducida. Interactuar con las órdenes sagradas. Eso está introducido, las órdenes sagradas, de forma mucho, muy, muy mejorada a Cruiser Kings 2. Ya lo estuvimos viendo en el vídeo de las órdenes, ¿vale? Escojar sitios en el Islam, también está introducido. Retirar a los... Enviar a tomar los hábitos, ¿no? A los cortesanos. Está introducido, ese primer maje está introducido. Y eventos religiosos a nivel cuantitativo, pues no lo sé, sinceramente. En principio hay. Y finalmente, Sword of Islam, pues también está introducido, obviamente, ¿no? Son jugables los... Los... Es jugable el Islam. Mierda, tío, aquí he entrado. Sword Art Online. No me siento muy otaku hoy. ¿Vale? Sword of Islam, pues jugables los musulmanes, interfaz actualizada, 20 características de juego, con dados y títulos, etc. Bueno, en fin. No hay mucho que decir aquí. Ya sabéis que es totalmente jugable el mapa y eso, pues, ya significa un punto de partida bastante superior a Cruiser Kings 2. Entonces, a Cruiser Kings 2. Entonces, las tres cosas grandes que faltan respecto a Cruiser Kings 2, bajo mi punto de vista, es Unset Invasion. Que no, que es broma. Lo que falta, obviamente, es la fecha de inicio del 769, que está con Old Gods, o que en sí hay menos fechas de inicio, eso está claro. Falta, eh, Horse Lords y falta The Republic. Falta, esas tres cosas, es probablemente lo más gordo. Y falta de confirmar tema de órdenes, de órdenes personales a las que se puede unir un personaje, no se sabe nada. Falta de confirmar si hay algún tipo de interacción con China en algún momento, no se sabe absolutamente nada. y falta de introducir, y falta de confirmar, perdón, tema enfermedades y tema, y tema de médicos y tal. Y luego pone también que de Charlemagne, no hay nada introducido, pero eso está mal puesto, porque en realidad sí que hay cositas de Charlemagne, si nos paramos a ver. Es cierto que no está la fecha de inicio, Charlemagne, es cierto que no está la fecha de inicio, el 769, pero sí que hay cositas de Charlemagne, ¿vale? El tema de las regencias rehechas está presente, no sistema de clima y tema del temporal, va a haber cositas al respecto, montonazo de culturas nuevas, crónica, no sé si va a haber, pero está por ejemplo presente el tema de la enciclopedia dentro del juego, y el tema de los reinos dinámicos y fantásticos están presentes, ¿vale? Así que salvo la fecha de inicio, todo el resto de Charlemagne está presente, así que yo diría que Charlemagne precisamente está parcialmente introducido. ¿Vale? Porque obviamente, pues la fecha de inicio, toda la fantasía de Carlo Magno, no está, no es jugable en Crusader Kings 3, ¿vale? Así que bueno, a ver qué pensáis vosotros al respecto, yo creo que de punto de partida venimos de algo bastante superior a lo que era Crusader Kings 2 en lanzamiento, como es lógico, pero obviamente estamos pendientes de ver cuando sale el juego para probarlo y tal, y decidir pues si tenemos que esperar a que no hay temas de desarrollo, o simplemente pues es un buen sustituto de Crusader Kings 2, ¿no? Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.